El exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, declaró esta tarde ante el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien investiga el milionario fraude al interior de la Policía Uniformada. La diligencia judicial se realizó en dependencias del departamento OS7 de Carabineros en calle Santa Isabel, en Providencia, y el exjefe policial se retiró sin emitir declaraciones. Durante esta mañana el fiscal Campos informó a Radio Bio Bio que la cifra defraudada que ha detectado el Ministerio Público ya supera los 28.000 de dólares millones. Estamos trabajando con los diversos peritajes que se han allegado a la investigación y también diversas declaraciones que tenemos. El monto aumentó de los montos malversados que se habían indicado en la última formalización del mes de abril, y tenemos una cifra que supera los 28.000 millones de pesos, detalló el fiscal. Campos agregó que pretende finalizar la investigación en el corto plazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.